¡Vamos a meter un poquete! ¡Adiós! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barbero Mic. El vídeo que vamos a ver hoy es el desfile completo del que subí la semana pasada. Antes vimos los chicos y ahora es momento de ver el desfile completo. Nada, como en el anterior no me enrollo mucho, simplemente deciros que espero que lo disfrutéis igual que lo disfruté yo en ese momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.